Impala es una empresa de almacenamiento y logística a nivel mundial que se especializa en el almacenamiento, el procesamiento y el transporte de productos básicos a granel, concentrados y metales refinados. Nuestras operaciones se llevan a cabo a un nivel verdaderamente mundial, ya que abarcamos América del Norte y América del Sur, África, Europa, Oriente Medio y Asia. Operamos más de 60 sitios de almacenamiento en más de 30 países y ofrecemos más de 1.5 millones de metros cuadrados de capacidad operativa de almacenamiento. Nuestra actividad central consiste en facilitar el almacenamiento seguro y confiable y la pronta entrega de materiales y productos clave en el mercado mundial de los productos básicos. También estamos en condiciones de ofrecer servicios de mezcla, pesaje, embalaje y gestión de productos. Para nosotros, el control de calidad y la atención al detalle son la norma. Asimismo, podemos ofrecer a nuestros clientes un nivel de servicio que añade valor a sus negocios y seguridad a los resultados de sus balances, como también a quienes dependen de ellos. Muchas de las principales empresas de productos básicos en el mundo han elegido a Empala como su socio de negocios preferido. Nos conocen porque satisfacemos sus necesidades. Valoramos la confianza depositada por nuestros socios, en quienes somos y en lo que hacemos. Estamos dedicados a ser los mejores en nuestro sector y estamos igualmente comprometidos con todos aquellos que se encuentran cerca de nosotros. Le damos la bienvenida a Empala. ¡Gracias!